¡Hola! ¿Cómo va? ¡Feliz Viernes! Hoy me quiero meter con un tema que no es de audio, pero nos afecta absolutamente a todos los que hacemos audio. ¿Cómo cobramos nuestro trabajo? Yo hace muchos años descubrí que existen dos círculos, el círculo vicioso y el círculo virtuoso. Y que cuando hablamos de plata, entrar en el círculo vicioso es lo más fácil que hay. Después es muy difícil salir. El escritor inglés John Ruskin, del siglo XIX, decía que no hay casi nada en el mundo que una persona no pueda hacer un poco peor y cobrar un poco más barato. Y que el grupo de gente que solamente busca precio constituye el grupo legítimo de sus víctimas. Está directamente relacionado con esto que nos pasa en Latinoamérica. O sea, nosotros participamos inevitablemente de producciones que son de bajo costo. Por lo menos de bajo costo comparadas con las de otros países. Entonces, tenemos que manejarnos siempre con la adaptación necesaria de que además, sobre todo si hacemos mastering, estamos al final de una cadena en la que ya se gastó un montón de plata y se invirtió un montón de tiempo. Generalmente entonces llegan con la lengua afuera con respecto al precio y con respecto al tiempo. Y el mastering tiene que acomodarse ambas cosas. Es muy complicado. Esa situación siempre plantea complejidades. Y hace que sea más fácil entrar por el lado del precio bajo. Que es el círculo vicioso. Que es decir, yo te cobro menos. El otro te cobra 100, yo te cobro 80. Bueno, evidentemente logra un efecto inmediato de hacerse una clientela en base a ofrecer un servicio más barato. Pero también los que nos van a llegar son en general los que están buscando precio. Que ya buscaron precio en todos los procesos anteriores. Entonces, la producción no va a estar sonando muy bien porque no tuvo ni una buena preproducción, ni buenos ensayos, ni buenos instrumentos, ni una buena grabación, ni una buena mezcla. O sea, todo eso se va a notar a la hora del mastering. El mastering no lo va a poder resolver. Entonces, lo que va a terminar sonando es algo que suena a bajo presupuesto. Y por más que hayamos conseguido ese cliente, ese trabajo no nos va a representar hacia el futuro. Al revés, el círculo virtuoso es el que nos permite, entendiendo cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras virtudes. Las podemos enumerar, pero cada uno sabe cuáles son. Cobrar lo que creemos que valemos. Y si decimos, yo valgo 100, no valgo 80. Bueno, puedo cobrar 100 al que me lo pague y seguramente habrá gente que no lo va a pagar. Vamos a perder seguramente unos cuantos clientes. Pero también los clientes que vamos a conservar son los que están buscando primero calidad y después precio. En ese sentido y sobre todo también en el mastering, en el que hoy en día es tan fácil mandar un mastering a resolverse automáticamente en un sitio cualquiera. O sea, gratis o casi gratis. Nosotros competimos con herramientas muy dispares. Es decir, no podemos cobrar de ninguna manera lo mismo que cobraría un algoritmo. Porque el algoritmo a lo mejor o es gratis o cuesta 5 dólares. Es decir, mandar a masterizar algo tiene un precio ridículo. Entonces, esa competencia es totalmente desleal. Lo que nosotros podemos hacer es, conociendo en qué somos buenos, ofrecer algo que sea distintivo. Algo que haga que nuestro servicio y el producto final, que es el master, nos deje mucho mejor parados que lo que puede ofrecer otro ingeniero o un algoritmo. Entonces, conocer las virtudes implica decir, bueno, a ver, tengo X años de experiencia. Escuché mucha música dentro de este género, entonces conozco cómo debería sonar. Puede ser otra de las virtudes. Entonces, soy un tipo paciente. No sé, soy una persona que le gusta escuchar lo que propone mi cliente, que en este caso puede ser el músico, puede ser el ingeniero de mezcla, puede ser un productor, productora, si lo hay. No importa, me gusta entender hacia dónde vamos y aplicar mis conocimientos para ir en esa misma línea. No pasar por encima de lo que propone la mezcla. Eso me parece que es un punto fundamental que mucha gente no considera como importante. Porque en realidad, si el criterio del ingeniero de mastering es tratar de hacerlo mejor con lo que viene y a partir de ahí llegar al punto más alto posible en el master, probablemente estamos dándole a nuestro cliente exactamente lo que buscaba. Generalmente no es torcer el timón y llevarlo a 180 grados de donde venía, sino contribuir a que eso que ya estaba bien hecho llegue a un mejor puerto. Pero si estamos en la situación inversa, en la situación en la cual las cosas ya llegaron más o menos y hay que repararlas por todos lados, lo más probable es que sí, que nuestro master será muy distinto de la mezcla y eso va a tener un montón de consecuencias. La primera consecuencia necesaria es que la mezcla traía un montón de problemas que el mastering intentó solucionar, pero no pudo. O pudo a medias. Lo que sabemos es que los problemas no se resuelven esencialmente en el mastering. El mastering tiene que potenciar las virtudes y no dedicarse a esconder errores. Entonces, si entramos en ese círculo vicioso donde lo que importa es el precio, nos van a llegar mezclas con mucho más defectos que virtudes. Y si entramos en el otro, en el círculo virtuoso, aunque al principio vamos a perder algunos clientes, seguramente nos van a llegar las mejores mezclas que podamos conseguir y el cliente va a tener también su tiempo para poder rehacer o retocar las mezclas a partir de nuestro pedido, de nuestra sugerencia y vamos a llegar juntos a una situación mejor. Eso es claramente superior a lo que puede ofrecer un algoritmo y también un ingeniero de bajo costo. Entonces, considero que la diferencia está básicamente en eso. Círculo vicioso, círculo virtuoso. ¿Dónde queremos estar? Al círculo vicioso se entra muy fácil y se sale con mucha dificultad. De hecho, a veces no se sale de ninguna manera posible porque ya quedas encasillado en un lugar en el cual ciertos trabajos no te van a llegar. En el círculo virtuoso es muy difícil entrar y particularmente ahora, muy difícil hacerse valer para que ese tiempo, esa dedicación, esa inversión que uno puso, a veces de muchos años y de mucho dinero y por supuesto mucha formación, valga. Pero una vez que uno entra, seguramente tiene garantizado, si hace las cosas bien, que muchos de los buenos trabajos que hay por ahí para hacer van a llegar. En ese sentido, a largo plazo, sin ninguna duda, el círculo virtuoso termina siendo mucho más efectivo, mucho más productivo y muchísimo más satisfactorio. Espero que les haya servido. Es una visión muy personal y creo que válida para la gente que está, por lo menos, intentando ver por dónde va el camino y cómo cobrarlo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.